Por eso necesito la semilla sensu, porque le puedo golpear y todo eso, pero con la semilla sensu voy a estar listo. Más que recuperar energía, pareciera que estuviera perdiendo. Bueno, a revivir, ¿no? No nos queda de otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos? O sea... Es que lo puedo derrotar mano a mano, pero... ¿Sabes qué? Vamos donde Karina ahora, a ver si es que... Teletransportarse... ¿En serio? ¿Nada? Dame alguna semilla, aunque sea, ¿no? Esto es broma, ¿para eso matame de nuevo? A ver... Pero es que mira... Claro, pues no me subí al 100%. Estaba al 50%. ¿Cuándo le voy a meter acto daño con eso? Perfecto. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Comenzamos. El rayo de Pícoro. Se me olvidaba que tenía la misma habilidad. Creo que así le puedo matar. Come, 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 come. Pero, ¿cómo? Ahora. No. No. No, 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 no. Ah, ¿por qué? Porque siempre estoy tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. A ver, ¿qué me dejo correr? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Además, ¿cuánto miren esto? Uno, dos, tres. Radio, vamos. Mira, lo único que te pido, por favor, Karine, en serio, dame una semillita. Nada. Ahora. ¿Cuál es la muerte? ¿Esta? Sí, es esta. A ver. Es que si tuviera una semilla senzu. Lo otro sería ser el mancan con sapo. Y es lo único que nos queda. ¿Qué? 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 A ver, quiero ver cómo se ve el mancan con sapo. Pero el bing bang ataca no son con las dos manos. Vamos a casa a dormir mejor. Ostras, ¿qué fue eso? El bing bang ataca se carga súper rápido más encima. Y me quedé sin comida, que es el único problema. Pero bueno. Pero bueno. A ver, lo único que me quedaría. Sería. ¿Qué podría hacer? ¿Tú estás al cien por ciento? ¿Tú estás al cien por ciento? Es que se ve distinto. O sea. En las nuevas versiones se ve distinto. Ok. ¿Saben lo que voy a hacer? Esto. Ahí. ¿Sabes qué? Lo voy a poner al lado. Y ahí tengo comida infinita. Ok. Ya tengo 18 con esto. Se me olvidaba que tú también eras zanahoria. Tú eras patatas. Así que zanahoria, zanahoria, zanahoria y zanahoria. Y con esto ya tengo comida infinita. O sea. Y todo gracias a los dinosaurios. Porque por su carne tengo todo esto. Ok. ¿Puedo tener más? Creo que tengo más. Mucho más. Vamos para allá. Comida infinita. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Hasta que no tenga más de un stack. Yo no paro. Hasta que no tenga más de un stack. Yo no paro. Yo no paro. Yo no paro. Hasta que no tenga más de un stack. Ok. Perfecto. Y después vienen las patatas. Que estas y las patatas después se pueden cocinar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. O sea, esto va a estar muy bueno. O sea, si hubiera salido esto hace rato. Ostras, tengo un poquito de lag. Perfección, perfección. Perfección, perfección. Pero no sé por qué tengo lag, eso sí. Bien, 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 bien. Ya con esto estamos listos. Esto sí, las patatas o sí no las voy a... No voy a esperar hasta tenerla... No voy a esperar hasta tener más de un stack. Uf, no puedo vocalizar. Porque después tengo... Ahora tengo que cocinarlas para que me den harto. Uf, patata envenenada. Perfección. Y listo. Con esto ya estamos. Pero me parece que con dos más que lo haga, tengo un stack. Y tenemos listo el stack, ¿no? Sí, tenemos listo el stack. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto los voy a plantar aquí. Y esto, me llevo esto obviamente y esto. Lo tomamos en cuatro y los vamos poniendo en los hornos. Perfección. Muy bien, el oro ya. Bien, y lo bueno es que me recuperé. Igual el toque. Bien. O sea, de aquí no paro hasta comerme todas las zanahorias. Estas zanahorias. Perfecto. Patatiñas, 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 patatiñas. Ya tengo doce. Solo me falta tener la semilla sensu. Es lo único que necesito. Vamos ahí. Ahora sí que vamos a derrotar a Majin Buu. Y vamos a ir por las semillas sensu rápidamente. Dámela. ¿Cómo que vuelve mañana? Pero mañana, ¿qué? Mañana del día de Minecraft o mañana de mañana. Pero bueno, al menos tengo comida. Bien. ¿Me voy con el stack? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me voy por el stack. Tengo la cola, ¿cierto? Sí, porque anteriormente no veía la cola. Eh, ¿quién está aquí? Es... ¿Cuál? ¿Que de repente desapareció? Ah, aquí estás. ¿Cómo llegas ahí, Phillip? Y no quiero ni saber dónde está Papitas, en verdad. Tengo hijos y ni siquiera me centro en ellos. O sea, qué felicidad, ¿no? Vamos. Solo faltan unos cuantos. Vamos, 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 vamos. Con esto ya estamos listos. Listo. 68, con este 59 y con este el 60. Y con esto ya tenemos los 64. Mira, y no puede ser más justo, o sea. Perfecto, perfecto. Vamos donde es. Vamos a derrotar ahora a Majin Buu. Espero poder derrotarlo. Porque en serio, no. Es como súper poderoso, no entiendo el por qué. Muy bien, Super Saiyajin 3. Vamos para allá. Si le doy estos golpes, si le doy estos golpes. No, 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 no. Come, 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 come. Ay. Es que no, no se puede así. No se puede. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo derrotó? O sea, podría usar las técnicas, pero cargarla se teletransporta en mí y ataca, ¿no? Lo que podría hacer ahora es subirla, no sé, alguno de estos. Subirme en la constitución podría ser. Eso vamos a hacer. Y eso vamos a hacer. Pues nos vamos a subir la constitución. Obviamente de uno a uno. Porque mira, el cuerpo ya aguante. Eso es lo que importa. Cuando la aguante llegue a 1.500 estamos listos. Si es que llega a 1.500, obviamente. Pero con 1.200... Uf. 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 Yo digo que otros más. Uf. Uf. 3.8. Eso aumenta. Voy a parar en los 370. Esto está muy bueno. Me voy a subir estos. ¿O sí? Perfecto. Me gustaría que fueran... Que fuera... Luna llena. Así que... ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un vuelto de trampa. Pero quiero... Pero en serio necesito... En serio necesito... Quiero que se... Que salga luna llena. Por favor. Luna llena. Luna llena. Luna llena. Había visto que era luna llena. ¿Cierto? Es luna llena. Vamos. Para allá. Vamos. 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 Super Saiyajin. Sigue con el Super Saiyajin 2. Vamos. 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 Sube. 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 Super Saiyajin 4. Sube. Bum. Aunque. ¿Qué tiene diferente este? El Super Saiyajin 4. ¿Tendrá alguna diferencia en poder con el Super Saiyajin 3? Quiero ver algo. 6, 6, 2. 6, 4, 9. 6, 6, 2. 6, 4, 9. Quiero ver esto. ¿Cuál es más poderoso? O sea, en el sentido de más... Ya, listo. Es obvio cuál es más poderoso. ¡Ah! Ya me puedo transformar en Super Saiyajin 4 sin la necesidad de... Ah, claro. Buena, buena. Ya me puedo transformar en Super Saiyajin 4 sin la necesidad de la luna. Bien. Eso sí, necesito la comida. Así que cuando esté al 100% voy donde la comida. Super Saiyajin 4. ¡Ostras! Oye, me muevo muy rápido. Oye, sí que me muevo rápidamente. ¡Ostras! El Super Saiyajin 4 se comparará con el de Broly. No mucho, pero en realidad sí que vale la pena. ¡Ostras! Vamos a probarlo. Voy a comer papitas porque si se dan cuenta, mira, todo lo que... ¡Muchas gracias, luna! Vamos para allá. ¿Qué? ¿No me puedes detener ahora? ¿Qué? ¿No puedes? ¿No puedes? ¿No puedes? Oye, el Super Saiyajin 4, déjame comer. Mira, si me dejaras comer, podríamos luchar, ¿no? Solo le queda un golpe. Solo le queda un golpe. ¡Vamos! ¡No me dejas selección! Ah, aquí es donde me absorbe, ¿cierto? Ufff. Estuvo complicado. Estuvo complicadísimo. Para proteger. Gohan desbloqueó un nuevo nivel de poder, pero logró ser atrapado por Boo. ¿Hay esperanza de derrotar a un enemigo tan poderoso? Boo Gohan. ¿No puede ser en serio? O sea, ¿lo que me costó derrotar a este para tener que derrotar a Boo Gohan? ¡Voy a probar el Super Saiyajin Attack! ¡Corre! 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 ¿Por qué se teletransporta? ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! ¡Listo! ¡El Bing Bang Attack! ¡El Bing Bang Attack! ¡Uff! 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 ¡Cargando energía! ¡Cargando energía! ¡Probamos el Makan Kozapo! No sé si le di. Parece que no le di. ¡Uff! Ahora no se está teletransportando eso, ¿sí? Necesito que lance el ataque bien. ¡Ahora sí le di! ¡Ahora sí le di! ¡Vamos! El problema es que no sé cuánto le queda. A ver, voy a cargar lo que más se pueda. Por favor, por favor, por favor, por favor. Según yo le di, ¿no? El problema es que no puedo ver cuánta vida le queda. ¡Uff! Yo creo que... Dos más y estamos. Y lo bueno es que le hago harto daño con el Makan Kozapo. O sea, interesante. A ver si puedo cargar a que sea 4.000. Perfecto, perfecto. ¡No! Me quedan pocas papas, pero vale la pena. Me dio, ese me dio, ese me dio... ¿No me da un poco lo mismo? Porque ahora yo te doy a ti. Espero que no le esté dando a mi casa, Sophie. ¿Cuánto le queda? ¡Uuuu! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Hola! No puedo creer que lo maté justo. Vamos a ver. Para proteger. Goku y Vegeta fueron absorbidos mientras estaban fusionados. ¡Plan! Logramos salvar a todos quienes habían sido absorbidos. Espera. El poder de Bu no estaba inuyendo tanto como era de esperar. Kid Bu. Kid Bu. Esto se viene interesante. Hay que decirlo. Pero... Bueno. ¿Cuánto llevamos? Ok. Yo creo que voy a dejar de grabar por aquí. Y Kid Bu se vendrá para el siguiente capítulo. No estuvimos haciendo muchas cosas interesantes durante todo este rato. Pero... ¿Cómo se llama? Y tuvimos buenas batallas. Hay que decirlo. Podríamos el Super Saiyan F4, eso sí. Pero bueno. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Darle like. Suscribirse para más. Darle a la campanita por YouTube. Siempre notifique. Nos vemos a la otra. Hasta la otra. Nos despedimos con un... ¡Camehamehameha! Bye, bye. ¡Wow! ¿Se volvió? ¿Se volvió? Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!